... El tema de la dona te parece un reclamo para atraer a gente? Ahora crees que está en auge todo el feminismo y... Bueno, ¿qué piensas sobre esto? Bueno, más que el feminismo, a lo mejor me ha parecido divertido hacer algo por el día de la mujer, ¿no? Así que, no sé, que todos sean voces femeninas y tal, está guay, es como una expulsa, ¿no? Pero para hacer algo un poco especial y sí, yo creo que la gente le ha gustado el rollo, sí, un poco más tipo... ...como un poco más... ...como un poco más... ...como un poco más... ...como un poco más... A mi me ha parecido la vez increíble, porque prácticamente es el primer pueblo que acercas en un festival y en un escenario. Espero que nos tardes la lectura sobre el feminismo. Adelante. Nos podemos poner muy pesados. ¿Cuál? No hace falta. Se llama Astro y en esto. Vamos a por las mujeres de un grupo. Lo vimos en todo. ¿Va a ser buen rollo? Sí. ¿Va a ser buen rollo? Sí. Va a ser buen rollo, está bien, eh. Va a ser buen rollo. ¿Va a ser buen rollo? Vamos a estar bien. Dos acústicos, la tocada... Sí, sí. Pero igual lo que a mi me hubiera gustado ver hoy, tal vez, era, no digo conferencia porque la conferencia va a ser una cosa muy pesada, pero ver algo más que, no solo la música de mujeres, sino también algo más. Algo que es una poesía. Algo que ha sido algo, bla, bla, bla. Algo que tiene una mujer que... No sé, hace poesía. Todo es como un poco multidisciplinar y exclusivamente de mujeres. Eso igual es lo que me hubiera faltado, pero por lo demás he sido brutal.